en la delicia de maite cocinamos helado o paleta de sandía y kiwi los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información ponemos la sandía que la hemos pelado y le hemos quitado las pipas en un vaso de batidora batimos muy bien para sacarle todo el jugo esto como veis se hace en un momentito colamos nuestra sandía para sacar todo el jugo y que no quede ninguna pipa pelamos nuestro kiwi y lo cortamos en rodajas estas tienen que ser muy finas y muy gordas cada rodaja de el kiwi lo ponemos en uno de los moldes de helado rellenamos con el jugo de la sandía y luego lo meteremos en el congelador aproximadamente una hora una vez que haya pasado el tiempo sacamos y le ponemos los palitos a los helados y volvemos a meter en el congelador de dos a tres horas más y ya tenemos listos estos deliciosos helados de sandía y kiwi super saludable si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas